En Inglaterra la policía arrestó a esta mujer, por algo señalado como insólito. Los motivos de su arresto fueron estar rezando, en su mente, cerca de una clínica abortista en Birmingham, en donde la autoridad local tiene prohibido que la gente rece o que ofrezca algún tipo de asesoramiento a mujeres embarazadas. Sin embargo la mujer solo estaba parada sin decir una sola palabra. Para la autoridad, la sola presencia de Isabel Bauhan fue motivo para detenerla, a pesar de no estar haciendo algún tipo de propaganda. ¿Vale? 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 No. ¿Vale? No. ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Gracias.